Pedro Merchandre, 6 de raíz. Muchas gracias, buenos días profesor, un gusto. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué lo hizo aceptar esta propuesta por seis meses para el problema o el momento en que vive Barcelona? Adicionalmente, ¿quiénes lo acompañarán y quiénes no continuarán de los que estaban en el cuerpo técnico? Muchas gracias. Bueno, al principio es difícil rechazar una oferta tan importante como Barcelona. El tema de los seis meses es simplemente porque hay alguna diferencia en el económico y preferimos atender al crecimiento del club, que está en un año complicado por algunos cambios. Firmamos por seis meses con una opción de un año más y sobre el fin de año, noviembre o principio de diciembre, veremos el tema de la renovación y ahí armaremos un contrato nuevo. En relación a la gente que viene conmigo, va a venir el profesor Pablo Bravo, que estuvo conmigo en el Deportivo Cuenca, y que es un proveedor físico ecuatoriano de gran jerarquía, muy buen profesional, que me acompañó a mí dos años y medio, y que merece por su capacidad estar en un club tan importante como este. Y después van a venir el chino Juan Carlos Benítez, que también está trabajando en Ecuador hace muchísimos años, en 2004 cuando salió un cuenca campeón, y que también me acompañó a los dos años y medio en el equipo cuencano, y Maxi Villafañe, que es mi mano derecha, que es un chico muy joven, con mucha capacidad, y que también trabajó dos años en el club. No se ve en nadie, la gente que estuvo trabajando ahora con el primer equipo, charlará conmigo y veremos dónde reúnicarla. Me parece que hizo muy bien a Barcelona durante mucho tiempo, y no tiene por qué irse. Quizá la reacomoremos, quizá colaboraremos en otro lugar, que no, seguramente, si me hagan el club, con lo menos, mi interés, ¿no? Siguiente pregunta, Jesús, Mídeo de Radio Carabajas. ¿Qué tal, cómo estamos, profe? Muy buenas a usted, a todos los... Buenas a todos. Ustedes, su parte de presentación, básicamente antes, incluso en llegar al Deportivo Cuenta, era como un formador. Se salió su buenos notas, formador de las nuevas generaciones, y vale que con buenos resultados. En el Fuesca también no fue la excepción. No se imaginamos, al escuchar su nombre, que algo de eso debe haber en el Barcelona. Le pregunto, pero en tan poco tiempo, ¿qué es la venta de que tenga éxito usted con algún proceso que tenga en mente, o eso es muy secundario? ¿Cuál se le acuerda con los dirigentes? Quizá solo el primer equipo y no trabaja las bases. Gracias, Cruz. En principio, yo trabajé casi 30 años en fútbol, y muchos años la volví a la formación de futbolistas, pero ya prácticamente desde 2004 en adelante, eligieron todo Primera División, con el Cádiz, con el Guaraní, con el Deportivo Cuenta. Y el tema del formador no depende de dirigir Primera o no, porque siempre el jugador se está formando. Y nosotros le vamos a dar importancia a los juveniles, porque si bien el contrato es por seis meses, yo a partir del día de hoy trabajo como si quedara en Barcelona cinco años, o sea, uno tiene que planificar, proyectar y trabajar en el club como si se quedara mucho tiempo, y colaborando con los dirigentes para armar un proyecto deportivo. Y si bien yo jugué con jugadores muy jóvenes en el Deportivo Cuenta, esos jugadores que tenían 17, 18, 19 años, jugaron contra el Deportivo Quinto, Barcelona, el Millet, o sea, que competían a nivel profesional. La diferencia es que yo le daba la oportunidad a los chicos jóvenes. Pero bueno, tenemos que primero acomodar el primer equipo, después mirar la sub-20, ver los juveniles que son obligatorios para jugar, y pegar un vistazo al resto, ¿no? Y ver si hay suficiente talento como para jugar en el primer equipo. Uno de mis asistentes, que es Massimo Ligarfaña, es un especialista en este tema, fue el que manejó todo el proyecto de juveniles en el Deportivo Cuenta, a pesar de que yo era el director general, digamos, del proyecto. Así que me parece que venimos bien encaminados como para hacer un trabajo integral, pero que además, esto es el Barcelona, o sea, que el primero hay que seguir ganando, independientemente de que uno le dedique tiempo también a los otros objetivos, no del club. Siguiente pregunta, Leonardo Mola de Radio Atanay. Profesor, buen día. Un buen día para los colegas también. ¿Es un técnico usted de procesos largos o cortos? ¿Y qué filosofías de trabajo quizás veremos en este Barcelona de su parte? Yo soy un técnico de procesos. El proceso lo tiene que tener en el club, o sea, los proyectos deportivos no son de los que los conducimos, sino del club. Uno trata de colaborar dentro del proyecto deportivo con sugerencias, con conducción, etcétera, etcétera. Yo todavía, de verdad, no me remí con ninguno de los Novoa, con Humón, con José, que recién nos conocimos hoy. O sea, no charlamos profundamente del proyecto, de lo que podíamos hacer, de los objetivos, porque se dio muy rápido todo, y una de las premisas era empezar a entrenar lo antes posible, porque el equipo lo necesitaba, porque no tenía la conducción. Así que, vos pensás que ayer empezamos a hablar tipo once y media, doce, porque a pesar de que estaban los rumores hacía una semana, yo estaba dentro de una tarna, no era el primer objetivo. Y bueno, empezamos a hablar ayer, y la verdad que coincidimos en un montón de cosas, y en seis o siete horas se arregló. A las siete más o menos se cerró todo, a través del representante, y ya, preparamos la valija, hablé con el profe y nos vinimos a entrenar hoy temprano. Así que, todavía no podemos ampliar mucho el tema de proyectos, objetivos, etc. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Superta 800. Compañeros, buenos días. Profesor, buenos días. Profe, usted tiene ya mucho tiempo acá en el país, cuando terminó con el Deportivo Cueca, permaneció acá, y seguramente usted está muy empapado de lo que acontece acá en el fútbol ecuatoriano. Ha tenido mucho tiempo para analizar a cada uno de los equipos. Ahora que le toca este reto, de lo que preliminarmente usted ha podido observar en este tiempo, reitero, que ha pasado en el país, ¿qué cree que es lo que le ha afectado a Barcelona para que tenga este declive en el aspecto futbolístico? Porque un equipo que queda campeón el año anterior no puede bajar tanto el nivel futbolístico como actualmente se encuentra el equipo. Profesor, muy buenos días. Buenos días. En principio, después que nos vinculamos al Deportivo Cueca, yo me quedé en Ecuador porque mi intención era dirigir en Ecuador y apostaba a uno de los equipos importantes, como el Barcelona. Por eso estuve 10 meses sin entrenar y rechacé varias ofertas, no solo del medio local, sino también del extranjero. Yo formé una familia acá en Ecuador, con mi pareja Andrea, que es una hija de 7 meses, Valentina, y ya, me quiero quedar acá. Entonces, vi mucho fútbol, vi casi todos los partidos, y es muy difícil opinar de afuera sobre lo que le puede pasar a Barcelona. Yo creo que, tomando todo con comillas, cuando arrancó esta temporada, me parece que puso todos sus ojos en la Copa de Hortadores, despidió un poquito el campeonato local, debido a todo lo que representa una copa tan importante como esa. Pero después, cuando quedó eliminado, repuntó mucho, hizo muchos puntos, y la verdad, le ha logrado un buen nivel. Arrancó la segunda etapa y también, otra vez, bajó un poquito, y también, terminó la Sudamericana, en fin, ahora quedó eliminada la Sudamericana, y bueno, espero que ahora nos aburrimos todos al campeonato local y busquemos algún objetivo importante de los que se puedan conseguir durante este semestre. Siguiente pregunta, no era para allá, desde la deportiva. Gracias, profesor, buenos días. Justamente, usted estaba mencionando sobre el tema del Barcelona y todo el fútbol que ha visto acá en el país. Pero justamente, conociendo y habiendo observado ya durante el campeonato, ¿en qué línea, o si tiene que ver más con la parte futbolística, lo que está pasando con el Barcelona, o ahora en este primer contacto, ¿puedo un poco percibir si él le pasa más por un tema de actitud de los jugadores? No, yo prefiero no opinar de lo que le pasó al Barcelona antes de que yo me haga cargo, porque es muy difícil, uno necesita mucha más información, no puede jugar solamente por los partidos que ve. No quiero hacer un análisis, porque además, Gustavo es amigo, me parece que es un gran técnico, y sin elementos no quisiera dar un criterio sobre lo que le pueda pasar al Barcelona. Yo creo que esta es una nueva etapa, hay que empezar a trabajar a partir de hoy. Yo vi a los jugadores con una gran actitud, o sea, la verdad que todo lo que nosotros les exigimos lo cumplieron al 100%, a veces los cambios de cara le hacen bien a un plantel, el cambio de cara mío en relación a Gustavo, como fue cuando cambiaron la cara mía a lo de Cuenca en relación al autotécnico, o sea, esto es dentro del fútbol algo medio habitual. Pero bueno, encontré muchas ganas en los jugadores, mucha actitud, entrenaron, hicieron todo lo que nosotros les pedimos, igual no hablamos mucho con ellos, porque llegamos sobre la hora, no lo quisimos hacer esperar demasiado, y a partir de mañana sí ya van a tener una idea más clara de lo que son las normas de convivencia, disciplina, el manejo de grupo, y también lo que nosotros pretendemos futbolísticamente de este equipo. Pero también necesito información, porque una cosa es que los jugadores, desde la platea, cuando uno no los entrena, y otra cosa mucho más importante, es entrenarlos, darles información exigible, ver lo que puedan rendir en relación a lo que uno les pide, y a partir de ahí toman las decisiones de cómo vamos a jugar y quiénes van a jugar. Siguiente pregunta, Bónica Arulana, de Radio Guadalajara. Jorge, buenos días. ¿Cómo está? Ahora voy a hablar todo de este lado, no sé lo voy a... Bueno, mi pregunta era para acá, pero le dice usted que no ha tenido diálogo con los jugadores, pero el reto que toma Luis Sol con la ubicación de Barcelona dentro del campeonato cuadrónico de fútbol es bastante grande. Esas son, tal vez, las rebajas y volumbrantes que se dan sobre cuando juega un equipo. En principio tuve diálogo con los jugadores, quizás no tuve un diálogo grupal, quizás no le demos muchos indicios de cómo nos vamos a manejar, pero yo he hablado personalmente con Nazareno, con Intrubione, con Ollora y con algún chico más que como estaban lesionados mientras que el profe trabajaba, tuve un diálogo con ellos y a partir de mañana de un diálogo personal con cada uno de los jugadores hasta complicar la nómina. Evidentemente es un reto, un gran desafío, me gusta, lo hacen más un gran equipo y siempre es lindo tener un buen planteo, tener un buen equipo, una buena hinchada, pero bueno, me fue a gustar porque las cosas me iban bien, si el año que salió campeón no venía a buscar, entonces cuando te vien a buscar porque el problema, bueno, trataremos de solucionarla. Siguiente pregunta, Gustavo Álvarez de Radio Sur. Gracias. Profesor, buenos días. Buenos días. Gofe, usted ha encontrado un informe del anterior técnico saliente, una, dos, me gustó también cuando usted dijo que por primera vez se reunió y habló del tema disciplina. Ese es el problema que tiene este equipo en Barcelona, disciplina. Yo no hablé del tema disciplina porque creo que hay problemas. Yo hablé de la disciplina porque es la forma en que yo me manejo, o sea, yo le expliqué a ellos qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora sin juzgar lo que pasaba antes. Eso no me interesa, no lo voy a comentar, ni siquiera lo voy a preguntar. A mi jugador le dije, a partir de hoy iniciamos una etapa en la cual yo conduzco y tengo mi nombre y mi convivencia y mi regla y la tienen que cumplir. Después yo no voy a juzgar si antes hacían algo diferente o no, yo vengo con un criterio y con una forma de trabajar y la tienen que cumplir. Ahora, yo no me voy a poner a juzgar como estaban cosando. Bueno, a eso iba, profe, ¿no? El profesor que salió, como usted mismo dice, primero sacó campeón a este Barcelona después de 14 años, algo debe tener, pero luego fue demasiado paternalista con los jugadores, ahí fracasó. Si usted... Espera, una pregunta, ¿cuando salió campeón no era paternalista? No, pero luego... O sea, los técnicos suenan de una manera, cuando ganamos y cuando perdemos, o sea que yo no voy a juzgar si era paternalista no era paternalista, Gustavo salió campeón con el equipo y ahora lo está yendo bien. A partir de ahí él sabrá cuáles fueron las razones, pero no me podré poner en boca mía esas palabras de que cuando no era paternalista salió campeón y después fue paternalista y no salió. Lo que digo es esto, no se cambia la conducción de un equipo por ganar o perder, así que prefiero decir o no opinar, aparte conocido mío, Gustavo, yo no estoy hablando más de él, profesor. No, no, yo digo que se hagan más, pero... Lo que estoy diciendo es que si usted quiere preocupar, profesor, tiene que aplicar como usted dice la disciplina. Pero yo me maneje así siempre, me maneje así en el Cuenca, en el Cádiz, en el Guaraní, en todo, o sea, aparte no, esto no es un látigo, ni... Simplemente, es fácil esto, tiene disciplina, cumplir su horario, estar vertido correctamente, hacer las cosas que el técnico le manda, dar una buena imagen para el club que representan, sí, hay un montón de cosas, pero son cosas normales que vos las tenés en tu casa, yo la tengo en la mía y también tienes que estar en el club. Siguiente pregunta, el cofre de Tocadá Radio, Tocadá, Tocadá. Buenos días. ¿Por qué estoy? Ah, buenos días. Si no te veo con ese color amarillo de la radio. No mentí. Muy bien, profe. Vamos a estar de confianza ahí. Pero no voy a poner ese buzo nunca. Bueno, así como es. Bueno, en el 2012 llegó Luis, hizo una buena estructura, dejó algo a nadie. ¿Por qué? Su venía. Y se fue en el 2012 después de 7, 8, 9, 10 fechas. Por un partido de fútbol que no se pudo ganar, nada más. Y llega Gustavo, que hace contado que no te digo que es amigo suyo. Y Luis creo que también, más de amigo, creo que es Luis. Pero el día sí, creo que estamos conocidos bien. Creo que estamos juntos si no me equivoco en años. El pecador físico, Pablo Sánchez, trabajó 5 años conmigo y con Luis, si bien no trabajamos justo, tuvimos buena relación porque él estaba en la luz y yo dirigí 2 años a la luz. Muy bien. Entonces, llega Gustavo en el 2012 y con un equipo armado y quedó campeón. Suerte para él. En el 2013, él comienza a armar su equipo y para mí, con el respeto, no lo terminó de armar. Lo dejó quinto en la primera etapa y ahora se va por esa cosa del fútbol y se queda el equipo en la décima posición. Mi pregunta es, hace el octavo segundo alguien me preguntó y que usted va a seguir preguntando a los amigos. No sé si lo va a llamar a Luis Francisco. Creo que no lo va a preguntar nada a Gustavo. Lo va a llamar a Luis Francisco para preguntar algo porque está en la base y usted está, según creo, solamente a internet de décima. Bienvenido. Bienvenido, profesor. Bienvenido a Guayaquil y bienvenido a Barcelona. Bueno, muchas gracias. En principio, el contrato se hace a diciembre con una opción de uno, dos o tres. Ojalá me pueda quedar muchos años. En la cuenta me quedé dos años y medio. Lo otro es un tema contractual, un tema económico, un tema de condiciones. Yo prefiero opinar sobre el tema de si cuando vino subidimos el equipo o cuando vino Costa, estuvo suerte y salió campeón. Eso es muy difícil. Todos aportamos cosas, nadie sale campeón porque sí. Y la verdad que yo prefiero no hablar de cosas que no conozco. O sea, yo no conozco profundamente cómo se condujo el Barcelona durante esa etapa. Yo siempre lo enfrenté. Entonces, la verdad me parece que tenemos que pensar en el futuro. A mí me gustaría más hablar de lo que yo quiero para el Barcelona, de lo que quiero para este equipo, de cómo va a jugar, de cómo lo vamos a manejar, que opinar sobre su vendía o Pablo Sánchez que son amigos míos, de Gustavo que es conocido y con lo cual competimos en Paraguay cuando hoy dirigía Olimpia y yo dirigía Guaraní. En fin, me parece que tenemos que apuntar a mirar hacia el proyecto de Potebol Barcelona de Carmas y no juzgar tanto lo que ya pasó porque yo no lo puedo solucionar y me parece que sería muy errado dar opiniones cuando uno no tiene la información suficiente. Siguiente pregunta, Ángel León de Cabana de Cinecí. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarte. En el último compromiso de la selección ecuatoriana conversamos en la capital y usted dijo bueno, unión la calera pero quiero seguir, quiero quedarme acá, quiero dirigir en el futuro ecuatoriano y vaya que hoy se le ofrece una gran oportunidad con el equipo de el Barcelona. A ver, el equipo canario hoy tiene apenas cuatro puntos, dieciocho tiene el puntero Marqués de Boliferencia. ¿Qué hace? ¿Cómo dar el giro de 180 grados porque ahora no se puede cambiar el jugador? Cogió a Barcelona con los que están y con los que están tiene que darle el giro. ¿Cómo hacerlo para que Barcelona comience a escalar otra vez? En principio la decisión de tomar el Barcelona fue mía ante la propuesta del dirigente. Entonces, yo sé con lo que voy a encontrar, yo sé que no puedo traer los refuerzos, yo sé que tengo que trabajar con el también que tengo pero esa es una decisión mía, o sea que tampoco me voy a quejar si después las cosas me van a dar mal diciendo que yo te quepo no darme. Es mentira. Yo acepté estas condiciones y tengo que hacer las cosas bien. La verdad que está en una situación complicada. El objetivo de la Sudamericana se cayó, el objetivo de lograr el primer puesto es muy difícil. pelear a Libertadores si ayer no voy a ganar Independiente era una empresa relativamente accesible y me parece que el primer objetivo tiene que ser una Copa Sudamericana por ver si se puede conseguir algo más pero me parece que hay elementos dentro del plantel como para levantar resultados y poder pelear una Copa porque sería bueno para el Barcelona para el año que viene también está a nivel internacional. Siguiente pregunta Héctor Corba de Teleamazones. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Un par de consultas, profesor. La primera tiene relación con su aceptación de llegar a este Barcelona. Usted lo decía estaba tal vez en un tercer o cuarto lugar en una carpeta. El acuerdo económico tal vez no es lo que esperaba y en principio seis meses sin asegurar que pudiera alargarlo. Lo hizo finalmente aceptar porque es realmente un riesgo para Luis Soler. La primera pregunta, profe, y la segunda es tema de los extranjeros si son del agrado finalmente de lo que ha visto si Medini Rivas puede jugar juntos con Luis Soler ¿qué se puede esperar de ese equipo ya futbolísticamente hablando? Mira, en principio yo rechaceo tras su oferta del fútbol ecuatoriano ustedes la saben también rechaceo oferta de afuera en Barcelona no se podía rechazar yo subí con periodista de Cuenca el día cuando me preguntó le dije esto como el dulce leche vamos a rechazar con el dulce leche entonces no puede rechazar el Barcelona el tema de los seis meses a mí no me preocupa porque yo puedo firmar por un año y ya los seis meses no le encuentro la solución al equipo no crecemos no tengo un equipo competitivo o no me salen las cosas yo me voy yo me fui de Cuenca cobrando tendría que trabajé entonces yo firme por seis por uno por dos cuando la cosa no va me voy de los equipos y no exijo el contrato entonces lo de firmar el contrato por seis meses o por un año y medio es una cosa formal nada más porque yo no tengo mucha confianza que los secretos los puedo sacar adelante es mi ilusión entrenar un equipo como el Barcelona y es mi ilusión entrenar con los jugadores que hay en esta plantilla entonces lo voy a disfrutar independientemente que juegue este por un contrato de seis meses de un año si soy bueno me van a renovar y si soy malo por más que tengo un contrato de tres años me tengo que ir igual así que nada ¿y la otra? la verdad que no no los vi jugar y yo o sea los vi jugar perdón los vi jugar pero no los entrené yo lo vuelvo a repetir cada entrenador tiene la posibilidad de sacarle lo mejor al jugador hay uno que se lo saca a un 50% otro al 100% otro al 150% yo voy a tratar de potenciar futbolísticamente a todos los jugadores tratar de sacar lo mejor de ellos y a partir de ahí armar un equipo competitivo me parece que no hay un enganche típico eso es lo único que puedo decir que se trajo a Franzoy a Medina y a ¿Varga? ¿River? ¿Varga? y no se reemplazó por características digo alquituría pero bueno nos arreglaremos viendo qué nos pueden dar cada uno de ellos para armar un sistema de juego que funcione que juegue el fútbol últimas dos preguntas Paula Camposano de Colón profesor muy buenos días quería hacerle dos preguntas la primera es conocemos que usted ha tenido en la mayor parte de su carrera siempre ha sido formador incluso no sé si me equivoque con esa información descubrió una de las grandes escenas del fútbol argentino como Juan Román Riquel no sé si me equivoque no, no, no lo dirigimos yo creo a Pabriquel a Serena a Placenta a Cambiazo a Colgacini a Lucho González a Montenero llegó a nombrar 50 en nivel internacional que pasaron por nuestras manos pero y acá en Ecuador López también con piedra Matute Yangulo Cano pero sí, sí he trabajado muchos años de formador es que es un gran formador quería preguntarle si va a hacerle énfasis también al trabajo acá de los jugadores como Ayobí Tenilla Pichón Quintero Brian de la Torre tal vez explotar un poco más las condiciones y las habilidades futbolísticas de estos muchachos y la segunda pregunta es que lamentablemente no tuvimos acceso a la primera práctica de ser hoy en el mando del equipo quería saber qué es lo que se había trabajado hoy y cómo lo había recibido en tantas observaciones gracias en principio cuando uno tiene este perfil de formador hace que los chicos tenga más confianza que uno sepa manejarlos que le dé las oportunidades y el respaldo suficiente como para demostrar todas sus condiciones y aparte uno siempre juega para la trayectoria entonces los chicos le preguntan a los otros compañeros que estuvo en la selección y se sienten cómodos y se potencian y puede desarrollar un montón de cosas que le hacen bien al equipo mi experiencia como Fragón dice que aparte de darle la oportunidad hay que mantenerlo hay que darle confianza hay que entrenarlos etcétera etcétera y bueno nada veremos qué capital futbolístico tienen los jóvenes en Barcelona para poder subirlos al primer equipo no es tan fácil porque no se pueden inventar los jugadores si yo digo al Barcelona ahora los talentos tienen que estar después que yo los potencie que les dé las oportunidades pero ya el talento tiene que estar yo me acuerdo que a Andrés López lo hicimos debutar un día contra el Barcelona con 17 años y jugó 120 partidos seguidos en primera y nunca se fue considerado un juvenil sin un jugador más esa es la condición mía yo lo juvenil es obligatorio o sea hay que ponerlo pero una vez así un juvenil le rinde mucho al equipo nosotros lo ponemos independientemente de la reglamentación ¿y la práctica? ¿la práctica de hoy? la práctica de hoy en principio fue una presentación formal por parte de los dirigentes con el cuerpo técnico a los jugadores después Oyola que fue el capitán dio unas palabras de bienvenida me presentó cada uno de los jugadores tanto a mí como a Pablo Bravo y después nos pusimos a trabajar dijimos que mañana vamos a empezar a charlar de algunas cosas e hicimos un trabajo aeróbico con todo el plantel después fueron al gimnasio a trabajar con Pablo y después dividimos dos grupos que habían jugado el domingo hicieron un trabajo de posesión y el resto hizo partidos cortos con distintas consignas para ya empezar a inculcarle lo que uno quiere futbolísticamente cuando terminó los equipos de once después hicieron un estrecho y nada se fueron el recibimiento fue muy bueno somos jugadores profesionales entienden esto de los cambios de entrenadores y lo que vi sí es muy buena predisposición para todo lo que nosotros le dijimos y eso sí es importante para un entrenador cuando llega a un equipo ver que los jugadores están muy atentos muy concentrados muy pendientes de lo que uno les dice y a su vez hacen todo lo que uno les pide independientemente de lo que hagan bien regular mal pero la intención en este momento y en esta etapa es lo más íntimo la última pregunta profesor Jorge Plaza de Radio profesor ¿qué tal? buen día este equipo va a venir jugando con una línea de tres o una línea de cuatro ¿cuál es el sistema cuál es el sistema del agrado suyo profesor para utilizar en el equipo del Barcelona y otra se han compartido con los delanteros pero no hay quien arde no hay quien tenga las ideas de entrar a la cancha usted tuvo un jugador que va a estar aquí en el equipo del Barcelona que estuvo en el deportivo en ese momento como Olga Matamoros quizás él puede tomar esa posición que en algún momento la tuvo también un día antes de ser el armador el productor del equipo gracias profesor bueno en relación al tema del armador evidentemente Quinto Udía era un jugador de gran categoría un jugador que nosotros tuvimos también en central manejábamos todo el procedimiento deportivo que estaba en el primer equipo pero no hay un jugador de esa característica me parece en Barcelona por lo menos no a simple vista después que está buscando lo encontremos Matamoros no tiene esa característica conmigo Matamoros en el Cuenca jugaba en el sistema 4-2-3-1 extremo izquierdo o media punta por adentro o por derecha pero nunca fue un armador porque es un jugador que tiene buen uno contra uno de ataques pero no tiene la pausa necesaria y la visión de juego como para manejar todo el fútbol del Barcelona y después el sistema jugaremos algunas veces con línea de 3 otras con línea de 4 tengo que ver los jugadores porque no es lo mismo jugar con línea de 3 de una manera o de otra yo tengo una manera quiero ver si los jugadores se adaptan y si no jugaremos con línea de 4 pero tendremos un sistema base que lo veré en estos 15-20 días tenemos un sistema alternativo y alguna variante más por lo que nos pueda presentar rival pero bueno necesitamos tiempo ahora se van a jugar dos partidos y después vamos a tener un parate de casi 25 días bueno pero poder sacar los resultados de todos los partidos después tener 25 días para trabajar es decir desarrollar la realidad figurística que uno tiene y que ve los jugadores que uno ha hecho